Hola, hola, qué gusto, buenas noches con todos mis queridos amigos y seguidores. Quiero empezar esta noche, ya saben que tenemos una presentación especial con nuestra querida amiga Katia Mann, en el tema de marketing digital y el tema de diagnóstico de nuestros productos, de nuestros servicios. Así que despierten esas expectativas, vamos a tener una excelente conversación con Katia. No sin antes decirles que si has hecho un emprendimiento, si tienes un excelente producto, tienes un excelente servicio, pero te preguntas, ¿sé vender? ¿Tengo las habilidades necesarias para vender? ¿Ustedes sabían que la mayoría de los emprendimientos, las empresas, quiebran, fracasan porque no saben vender? Si te has preguntado, ¿tengo la necesidad de aprender a vender? Si estás con esa inquietud, pues por favor, tú sabes que cuentas conmigo. Permíteme ayudarte. Tenemos nuestra escuela de vendedores profesionales y estamos por iniciar un nuevo programa. Hemos tenido unos programas de exitosísima. A lo largo de mi vida, he visto cómo los vendedores, cuando tienen la necesidad de adquirir una profesión poderosa, con altísima rentabilidad, pues han aprendido conmigo y han tenido mucho éxito. Así que estoy dispuesto a servirte, ayudarte y por supuesto, inscríbete en nuestra escuela de vendedores profesionales. Pregunta por nuestros programas y estoy seguro que puedo ser de gran ayuda para ella. Muy bien, bienvenida mi querida Katia. Estamos ya este momento con Katia y estoy feliz de poder compartir este escenario con ella. Estamos en nuevo horario, mi querida Katia, así que quiero ver cómo el impacto que tenemos en este horario, sino caso contrario, pues nos tocará ver cuál es el mejor horario para poder continuar con esta contribución que hacemos a la sociedad a partir de toda esta información. Así que sí, pues seguro que sí. Muy buenas noches, mi querido Rolando. Qué gusto, como decíamos hace un ratito, saludarte. Qué gusto estar aquí en este tiempo que tenemos para, como tú bien lo has dicho, compartir, compartir con la sociedad, porque creemos en Ecuador, creemos en todos los negocios, creemos que hay la posibilidad de crecer. Y como bien lo ha mencionado Rolando, a través de las ventas, claro que sí, y a través del marketing digital. Estas dos alianzas estratégicas que hemos hecho justamente para beneficio de todas las personas que están aquí en la audiencia de este Rolando. Y claro, iremos probando cómo nos va. Comenzamos con esto a las 8 de la noche. Y hoy vamos a hablar con un tema súper interesante, mi querido Rolando, que es el diagnóstico de la empresa. Siempre que vamos a diseñar una estrategia de negocios y marketing digital, estamos en la fase, si ustedes se recuerdan, para todas las personas que nos han acompañado antes, hemos hablado antes del análisis, análisis del mercado, análisis del cliente, análisis de la competencia. Y ahora nos toca hacer el diagnóstico, el mea culpa, el revisar casa adentro, qué está pasando con nuestro negocio, para justamente después tener todos los parámetros con el análisis anterior, comenzar a organizar y armar esta estrategia de negocio, y luego sí, estrategias de marketing alineadas a este propósito de nuestro negocio que está en pie, ¿no es cierto? De eso se trata el día de hoy. Así es, y pues claro, el tema del análisis a través de herramientas que tenemos disponibles desde hace mucho tiempo, pero que muchas veces nosotros, por el día a día, por estar con nuestras prioridades, a veces descuidamos. A veces descuidamos precisamente el cómo potenciar, ¿no es cierto?, nuestro negocio, primero haciendo una investigación, haciendo una investigación de cómo está el feedback que necesitamos de nuestros clientes. Así que cuéntanos, mi querida Katia, ¿cuáles son esas herramientas poderosas que tenemos? Sí, claro que sí, como les decía, hoy vamos a hablar sobre el tema del diagnóstico, y si me permiten voy a presentarles un par de diapositivas para que sea un poco más gráfico todo esto que vamos a hablar, que no nos demorará mucho. En todo caso, vamos a revisar esto de aquí. Y claro, es el tema del diagnóstico de la empresa que es lo que nos compete el día de ahora, ¿no es cierto? Bueno, para las personas que no me conocen, Katia Man, servidora de ustedes, consultora de negocios y marketing digital y directora de la Academia Online para Emprendedores Katia Man punto com. Entrando al tema, el diagnóstico, esta fase justamente que yo manejo de las consultorías, ¿no es cierto?, de cómo empoderar a los negocios, cómo dar este proceso de digitalización a través de que desarrollen una estrategia de negocios y marketing digital personalizada a sus necesidades, a su proyecto como tal, ¿no es cierto? Vamos utilizando la metodología ADEP para todos aquellos que no nos han copiado en este sector, en toda esta serie de webinars que hemos estado dando. Ahora vamos a ver la fase del diagnóstico. Y es el típico FODA, ¿no?, el típico DAFO que veíamos en la universidad, la parte de arriba que dice fortalezas y debilidades, y bueno, ahí están sus imágenes, ¿no es cierto?, ese músculo, el subir esa pesa, si fuéramos, si nuestro negocio fuera, fuéramos nosotros mismos, ¿no es cierto?, sería esa capacidad, ese músculo que tengo, eso que se me da bien, esto positivo, esto que es interno mío, que yo lo puedo controlar, que son mis características, mis habilidades mías y de mi equipo de trabajo, todo el equipo de trabajo, y aquí vamos a ver que en fortalezas vamos a revisar no solo al factor humano, también posiblemente, pues, parte física como oficinas, como un local, como aquí también un tema intelectual como patentes, know-how, qué es lo que se me da bien, qué es lo que yo tengo bien, ¿sí?, esto es importante que lo analicemos sumamente bien, porque ya vamos a ver que a lo largo de todos estos lunes que vamos a ir revisando, este análisis nos va a dar las pautas de cómo vamos a implementar las diferentes estrategias de negocios y de marketing digital. Entonces, como les decía, la parte de arriba, lo interno, lo que yo controlo, lo que está en fortaleza es lo positivo, ¿no es cierto?, todo lo que me hace mejor que la competencia. Y las debilidades, pues, ahí estamos viendo esa imagen, ¿no es cierto?, de este eslabón roto, ¿no es cierto?, donde si nos jalan de ahí, donde si nos aplastan, pues, se rompe, porque es justamente nuestra debilidad, debilidad como empresa, ¿no es cierto?, de pronto, este, no conozco de marketing digital, no conozco de ventas, tengo, ¿qué tengo que hacer? Y iremos viendo que hay otra herramienta, que es el tema del CAME, que ya lo veremos más adelante, pero aquellas debilidades que todas las tenemos y que justamente es lo opuesto, ¿no?, que está dentro, que nosotros controlamos, que podemos nosotros implementar una serie de actividades para corregir estas debilidades y, pues, transformarlas en oportunidades, ¿por qué no?, o hacer que, este, no sean esas debilidades tan fuertes que alguien venga y nos, nos golpee en nuestro negocio, ¿no? Esto es la parte de interna, la parte que yo controlo, positivo y negativo, fortalezas y debilidades. Y por otro lado, tengo, pues, lo, lo externo, lo que no depende de mí, lo que está en el medio ambiente, ¿no es cierto?, tanto oportunidades y amenazas. Igual, lo positivo y lo negativo, oportunidades, todo lo que, vamos a arrancar más bien por lo negativo, creo que ahí entenderíamos muchísimo más que serían las amenazas. Ahora todos los negocios tienen o hemos pasado por una amenaza tan grande que es el COVID, que hemos estado más de 72 días guardados en casa y sin movilizarnos y todos nuestros negocios se cambiaron por completo y que ahora entramos a una fase de, diríamos, de, pues, de aislamiento, pero que igual es algo complejo, difícil de manejar. Es una amenaza, está ahí. ¿Qué puedo hacer yo al respecto? Nada, la amenaza está ahí presente, por eso es un agente externo, ¿no es cierto? Y bajo una oportunidad, yo hoy por hoy diría que es la oportunidad de que tengas la visión de digitalizar tu negocio, ¿sí? De conseguir vender mejor por internet, ¿por qué no? Entonces, esta es una oportunidad, ¿por qué? Porque todo el consumidor, todo el comportamiento de tu nicho de mercado posiblemente se volcó a estar en medios digitales. Entonces, aprovechar ese cambio del usuario por este tema del confinamiento a que esté volcado en medios digitales, pues, bueno, es una oportunidad que yo tengo también de hacerme notar. Entonces, esto en forma general, el FODA, ¿no es cierto? Que esto es importante que cada cual, cada empresa que nos esté escuchando comience a aplicar esto. Hagamos, como bien decía Rolando, estos conceptos que a veces los revisamos en algún momento y lo dejamos guardado en algún lado, pues ahora hay que sacarlos y aplicarlos, que esto es sumamente importante. Una vez definido este diagnóstico, vamos a aplicar algo que se llama el CAME, ¿no es cierto? A ver, pero antes de eso, mi querida Katia, porque aquí hay una parte clave, supremamente importante. Mira, he estado conversando con varios empresarios, emprendedores, vendedores, gerentes comerciales, y dentro de las cosas que he conversado con ellos, es precisamente cuáles son las debilidades que tú encuentras en este momento en tu negocio, frente a la situación que estamos viviendo, ¿cierto? Ajá. Entonces, me han comentado, imagínate que hoy recibí a través de WhatsApp, me decía uno de mis discípulos, uno de mis alumnos, me decía Rolando, quiero que por favor me des tu comentario, tu recomendación con respecto a las tarjetas de presentación que acabo de mandar a hacer. He conseguido un publicista y él ha presentado esto y me mandó unas dos fotos. Entonces, yo detecté que la debilidad que tenemos en este momento, que es crítica, como empresarios, como emprendedores, es que no sabemos exactamente qué hacer en este momento en cuanto a lo que es nuestra comunicación, cómo estamos comunicando al mercado lo que nosotros hacemos. Entonces, yo le decía a mi amigo, le decía, mira, lo primero es que veo que tú haces una descripción del producto, ¿verdad? Pero no estás diciendo lo que tu producto hace por tu cliente. Entonces, creo que este es el momento que esas debilidades, ¿cómo detectar? Es decir, ¿cómo detecto las debilidades que tiene mi negocio? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿A través de qué herramientas? Dices, vamos a aplicar un FODA. ¿Cómo aplico el FODA? Llamo a preguntar al cliente, porque hoy día he visto que toda la gente está solamente en el susto de querer vender, llaman por teléfono al cliente, no tienen un diálogo. Yo he encontrado que una de las más grandes debilidades que tenemos en este momento en el mercado es que las personas no tienen una comunicación adecuada para con sus clientes. Entonces, esta debilidad debe convertirse en una fortaleza. Pero, ¿cómo detecto yo la debilidad? ¿Cómo hago yo para saber en lo que estoy débil? Le hago la encuesta, hago un cuestionario, llamo a preguntar, mis clientes, yo puedo hacer una encuesta a través del medio digital. Entonces, resulta que si no sé lo que nuestros clientes quieren, ¿cómo le voy a dar al cliente lo que quiere si no sé lo que quiere? Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo práctico? La herramienta, por ejemplo, Rolando quiere detectar sus debilidades. ¿Cómo lo hago? Bueno, hay que tomar en cuenta que lo que tú dices del análisis del cliente, de lo que está pensando el cliente, el feedback del cliente, ya lo vimos en la semana anterior, que era justamente análisis del cliente, donde ahí utilizamos diferentes herramientas como, por ejemplo, formularios, hacer llamadas directamente para saber qué está pasando. Pero ahora estamos ya en otra fase, en la fase del diagnóstico interno de la empresa. Es decir, mis debilidades las sabes tú. Si tú necesitas un departamento de… ¿Cómo la sé yo si no hago una investigación? Entonces, yo entiendo que lo que tú nos dices en este momento es que yo debo hacer un foda, sentarme con mi equipo y decir, a ver, ¿qué debilidades tenemos? ¿Qué fortalezas tenemos? ¿Qué oportunidades tenemos? ¿Y qué amenazas tenemos? Entonces, el equipo tendrá que responderme, hacerme, responderme este momento. Pero mira que yo… Es que no es responderme este momento. No, ahí estamos mal. Porque debería yo sentarme y no esperar que el equipo me diga a mí, sino yo en conjunto identificar qué tengo y qué no tengo. Por ejemplo, si quiero comenzar a vender por internet y sé que necesito montar una página web y si mi equipo, ninguno de mi equipo sabe montar una página web, ahí tengo una debilidad. Entonces, o busco un socio estratégico o busco a alguien que me ayude. Primero me asesoro. Antes de que de pronto alguien que me ponga a hacer la página web, ¿será que me ayuda o no? Me capacito también para incluso saber qué pedirle. Si me explico, entonces estamos en otro contexto. Estamos analizando que si yo lo que necesito es ciertas cosas para darme a conocer y mi equipo o yo no las manejo, esas son debilidades. O a su vez, yo soy experto, por ejemplo, en tu caso. Soy experto en ventas. Yo ya tengo un método probado de ventas. Esa es mi fortaleza. Entonces, ahora busco diferentes caminos para dar a conocer esa fortaleza. Ahora, perfecto, perfecto, excelente, excelente. Mira cómo es importante la herramienta práctica, ¿no? Es decir, a ver, tenemos el FODA que es una herramienta conocida. Entonces, ahora sí, ¿dónde la voy a aplicar? La voy a aplicar a través de detectar con precisión, tal vez hablando con mis propios clientes. Es decir, tal vez en este momento cojo y llamo a un cliente mío y le digo, mira, mira, Carlos, estoy haciendo un análisis de mi producto, estoy haciendo una investigación de cómo están mis productos y mis servicios y obviamente esto, pues, me va a dar una información. Mira, cuéntame un poquito, ¿cómo miras tú mis fortalezas? ¿Cómo miras mis oportunidades? Entonces, una vez sacada esta información, yo puedo hacer un diagnóstico de cómo está mi producto. Eso es lo que yo entiendo. Sí, a ver, esto, como digo, parte de lo que habíamos visto la semana anterior que era el análisis del cliente. Es decir, yo debo tener claramente cuál es mi cliente e incluso regresando un poco más atrás en el análisis del mercado es donde yo valido mi propuesta de valor, cómo está, si mi cliente también está conforme con lo que yo estoy haciendo, si es que hay algo que no le gusta, si hay algún valor, por ejemplo, habíamos detectado que yo, las empresas o las personas, más bien dicho, necesitan que alguien les ayude, pero de manera específica a, por ejemplo, a vender, pero en su sector. Entonces, esto es una, algo que nosotros hemos detectado, pero vuelvo y repito, estamos como un poco retrocediendo a lo que ya habíamos hablado. Ahora, en base justamente a identificar esto que es una necesidad y que yo de pronto no soy experto o me estoy enfocando en un nicho demasiado grande, después veremos en las próximas, cuando estemos hablando sobre estrategias de negocio, de diferenciación o de enfoque, que es lo que viene después, iremos justamente definiendo. Ah, una fortaleza mía es que yo soy experto en ventas. Perfecto. Entonces, ahora, si me están diciendo que me especialice, ¿será que tengo la especialidad en el sector automotriz, en el sector financiero, en el sector qué sé yo? ¿Será que tengo? No lo tengo. Esto me está pidiendo la gente. Entonces, en vez de que sea una fortaleza 100%, es una fortaleza incompleta en la cual tengo una debilidad. Si me explico dónde ahí debería yo comenzar a entender más ese nicho, buscar más ese nicho, pero todo enfocado a saber yo internamente. Por eso, este es un análisis de la empresa, tanto interno como externo. Interno, fortalezas y debilidades. Y externo, amenazas y oportunidades. Entonces, por ejemplo, ante el COVID, si soy una empresa de un restaurante, tengo este tema del confinamiento y ahora necesito implementar servicios a domicilio, ¿no es cierto? ¿Qué hago? No tengo nada. Nunca he mandado a domicilio. Entonces, lo que necesito es buscar un proveedor o proveedores, para no depender de solo uno, y comenzar a dar este servicio, ¿sí? O, este, posiblemente sea interesante asociarme a estas grandes aplicaciones como Globo y Rappi y otras más, para que me ayuden en la publicidad de marketing digital, que ellas ya la tienen montadas y pueda mejorar, aunque tenga menos margen, pueda llegar a más personas. Entonces, ante esa amenaza que yo identifico, después de lo que estamos viendo aquí en el CAME, es cómo ataco esas amenazas. ¿Cómo, este, en las debilidades? ¿Cómo las combato? ¿Qué tengo que hacer? ¿Busco a alguien que me ayude, que me asesore? ¿Me, eh, lo, lo hago yo mismo? ¿Me comienzo a capacitar? ¿Qué hago? Todo dependerá de lo que habíamos visto anteriormente en el tema del diagnóstico, ¿sí? Por eso ahora estamos, deberíamos implementar aquellas acciones para mitigar justamente las debilidades y las amenazas y fortalecer, valga la redundancia, o mejorar las fortalezas y, este, buscar, conseguir nuevas oportunidades. Excelente. A ver, entonces, aquí sería importante que nos cuentes esta herramienta. Una vez hecho el diagnóstico, tanto externo como interno, entonces ya tengo yo como un médico, ya sabemos, digamos, cuáles son los problemas que tenemos, las enfermedades, digamos, a qué soy alérgico, qué medicina me puede dar. Tal cual. Y ahora sí viene la solución. Ahora sí viene la solución. No todavía, no, no todavía. Estamos todavía justamente... Tú lo, exacto. En el diagnóstico es tal cual como el médico cuando vas, te comienza a analizar primero y te está diciendo, ah, mira, después de analizarle, revisé que usted tiene tos, tiene fiebre, ahora le voy a diagnosticar. O sea, creería yo que usted tiene un resfrío o tendría usted, Dios no quiera el COVID. Lo que sea, en esta fase estamos, ¿sí? Bien que has hecho esta similitud con el médico, porque efectivamente el aplicar esta metodología hace que tú comiences a analizar primero interno tu negocio, después hagas el diagnóstico, y ahí después, en próximas, veremos el tema de las diferentes estrategias, ya sea de negocio y luego de marketing digital aplicar, ¿sí? Entonces, volviendo al tema del CAME, si es que yo, por ejemplo, he identificado que era experto o número uno en capacitación a nivel física, pues ahora tengo que volcarme a nivel digital. ¿Cómo lo puedo hacer? Hay millón formas. Puedo hacerlo desde mi propia página web, haciendo mis cursos online, o puedo subir mis cursos online a plataformas como Creana y otras que son especialistas en vender cursos de todo tipo para darme a conocer. Eso es lo que habría que identificar en cada negocio, ¿no es cierto? Cuando yo voy viendo las diferentes debilidades y a dónde quiero... Si veo que mi debilidad ahora y que todo el mundo está digital y yo no lo estoy, pues claro, esa es una debilidad mía. ¿Cómo la combato? Eso es lo que se va identificando ahorita en el CAME. Excelente. Muy bien. Entonces, pues, una vez ya tenida la información, digamos, porque para mí me parece supremamente valioso el poder hacer un estudio de mercado, hacer un diagnóstico de cómo mi producto puede estar cumpliendo o no cumpliendo las expectativas de nuestros prospectos, de nuestros clientes. En función de estas herramientas, una vez que ya tengo toda esta información, entiendo que tenemos que sentarnos y hacer una evaluación. Así es, justamente, cuando yo ya identifico acá y regreso nuevamente, tengo que ser muy sincero conmigo mismo y poner todo, todo. En fortaleza es todo. Tengo un equipo de trabajo, tengo know-how, sé algo, de pronto tengo una patente, tengo, por ejemplo, soy distribuidor exclusivo de algún producto en particular. Este tipo de actividades o tengo, por ejemplo, un local que es propio y sumamente bien puesto en un lugar muy comercial de la ciudad. Este tipo de cosas hacen que tú identifiques cuáles son esas fortalezas, porque en base de esas fortalezas y también identificando esas debilidades es donde vamos acá a trabajar. Si es que, hablando de fortalezas, tú tienes un local sumamente grande o es propio y quieres ponerlo en digital, pues crear una ficha de negocios donde empate tus productos o servicios y se georreferencia en Google puede ser una opción. Entonces, ¿cómo potencio esa fortaleza que quiero hacerlo digital? Aplicando esto. ¿Cómo identifico, por ejemplo, en debilidades mi equipo de trabajo? Nadie sabe de ventas, nadie sabe de marketing. ¿En qué hago lo que tú estabas invitando? Que la gente se capacite, que la gente busque asesoramiento de gente especializada en ventas, en marketing digital. Porque si no conozco por dónde ir, sé que tengo que digitalizarme, pero no sé por dónde, ¿a quién tengo que acudir? A un experto que me ayude, me asesore en qué debo o cómo debo hacer, qué pasos debo implementar para digitalizar el negocio. Digitalizar un negocio, una universidad de ventas, una escuela de ventas, por ejemplo, como la tuya, va a ser completamente diferente a digitalizar un experto que comercializa vehículos, por ejemplo. ¿Sí me explico? Entonces, aquí estamos dando las pautas en general, pero aquí cada cual tiene que sentarse a resolver esto. No vamos a dar una forma mágica y esto funciona para todo el mundo, de la misma forma, ¿sí? Son herramientas que van aplicadas y que darán diferentes resultados en base al negocio como tal. Lo mismo aplica para las amenazas y lo mismo aplica para las oportunidades, ¿no es cierto? Y pues estamos casi por terminar. Al final de todo esto, nosotros podemos identificar cuáles aquellos son factores críticos de éxito, es decir, algo que a mi competencia le va a ser muy difícil llegarme porque, pues justamente como habíamos hablado, si yo soy experto de años en una metodología, en un concepto, en enseñar tal cosa, en ofrecer o en apoyar en algo a las empresas, pues sobre esa experiencia que yo tengo, plasmaré, si antes lo hacía de manera física, ahora lo hago de manera digital porque mi nicho de mercado ha cambiado su forma de consumir y está más en temas digitales, lo haré. Pero si me explico, el tener claro cuáles son esos factores críticos de éxitos que bien van a ser completamente diferentes de un negocio a otro. Por esto es importante que la gente entienda un poco que antes de lanzarse a la loca a hacer la página web sin saber ni siquiera cuál es su fortaleza, cuál es a qué nicho, es que a veces pasa, ¿no? Yo he visto muchas empresas que se lanzan a hacer muchas cosas y no tienen ni idea ni qué mensaje van a dar, ni a quién le van a hablar, ni cuál es su factor diferenciador, ni cuál es ese mensaje positivo que da. Entonces es importante primero hacer este análisis que ya hemos visto anteriormente y ahora el diagnóstico para luego, sí, ya una vez identificado esta fase, ya diagnosticado qué es lo que deberíamos hacer, proyectamos después diferentes estrategias de negocios y de marketing digital a utilizar. Y en este caso, hasta aquí esto es importante, que todas estas las empresas tengan claro cómo establecer una estrategia, tanto de marketing digital, de negocios, de ventas como tal, obviamente, y pues para esto, y si me lo permites, mi querido Rolando, también dentro de katiaman.com y slash consultorías van a poder revisar que yo tengo un servicio diseñado para empresas en las cuales las empresas van a poder a lo largo de 12 sesiones conmigo pueden identificar y tener claro, tener diseñado su estrategia de negocios y marketing digital, pero ojo, personalizada a las necesidades de cada empresa, sí, que esto va a ser completamente diferente. Y pues hasta aquí es mi aporte y más bien muchísimas gracias, mi querido Rolando, por la oportunidad. Muy bien, mi querida Katia, agradecerte infinitamente. Ya saben, temas de marketing digital, katiaman.com. Bueno, queridos amigos, si te has hecho estas preguntas, si te has preguntado que quieres y deberías tener una habilidad comercial, te has preguntado, tengo necesidad de aprender a vender, te has preguntado cómo puedo vender mi proyecto, cómo hacen los ricos para vender y hacerse más ricos, entonces tenemos nuestra escuela de vendedores profesionales. Por favor, inscríbase, estamos por iniciar el próximo nivel el 19 de junio. Así que aprovechemos, estamos con precios espectaculares y asegúrate de triunfar con tu emprendimiento, con tu negocio, con tu empresa. Hoy es el día que estamos cambiando los modelos de gestión. Hoy es el día que también ya yo personalmente me han pedido que ya bajemos un poco el tema de mi trabajo con Zoom, porque realmente se vuelve masivo, no se vuelve. Entonces, estamos diseñando programas personalizados, estamos haciendo coaching de ventas. Así que, queridos amigos, tengo muchas sorpresas que estamos desarrollando para todos ustedes. Mi querida Katia, una excelente noche. Muchas gracias por sus aportes. Y, mis queridos amigos, nos vemos el próximo día lunes en esta sesión de consultoría, asesoría. Si quieren ustedes hacernos preguntas, si quieren ustedes aportar con inquietudes, por favor, estamos a sus órdenes. Que tengan una linda noche. Katia, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias a ti, mi querido Rolando. Todo un placer. Hasta el próximo lunes.